Este es el jardín número 17. Con José conversábamos que cuando se diseñó el plan, la verdad que llegar a una red de 17 jardines parecía algo muy ambicioso y estamos muy contentos. Es un jardín de escala importante porque tiene 800 metros cuadrados. O sea, para que ustedes identifiquen, es muy similar al de las flores. Es un jardín muy importante que va a albergar a niños que van desde sala de lactantes hasta los 5 años, con una inversión de un presupuesto de 23 millones de pesos. Y que va a permitir que en este jardín, 200 chicos del barrio y de su entorno puedan asistir y tener esta educación de calidad que tanto nos enorgullece con los jardines. En este momento la obra presenta un 35% de avance. Conversábamos recién que seguramente fines de año estaríamos llegando a la finalización, lo que nos permitiría arrancar el nuevo año lectivo ya con el jardín nuevo incorporado y en funcionamiento. Así que estamos muy contentos. Esta es una de las obras que estamos haciendo en el barrio. Como ustedes recordarán, hace poco tiempo inauguramos el cruce de Chalé Centenario, que era una obra muy pedida por los vecinos, por la conectividad de los barrios. También estamos trabajando en cuadras de asfalto en el marco del plan de hábitat. Vamos a avanzar también con conexiones de gas. Así que hay una intervención integral que empezó, como siempre dice José, por los desagües, que como sabemos esta zona de la ciudad siempre sufrió mucho. Y bueno, hoy nos permite ver un barrio muy cambiado y con la incorporación de este jardín, al igual que lo hicimos hace poco en San Lorenzo, creemos que cubrimos una oferta importante para los niños y para que las madres también, como siempre decimos, puedan trabajar en el marco de que los chicos asisten a este jardín. ¿No?